Medellín, todos por la vida. 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 Hola, soy Marta, la Marta Raja. Hola, soy Malone y estoy buscando el secreto de la paz. Y sin contaminación, con el líder, todos son libres y resisten los peligros. Pero, desde el ente y la contaminación han logrado romper con la paz del mundo. ¿Y este paz? Quienes saber lo que estoy buscando. ¿En tu mundo qué es la paz? Sí, Felipe, la paz para nosotros es ponernos en las venas del otro. En nuestro mundo, la soy Navidad, nos ayuda a vivir en paz. ¿Qué es esto? Mi amor de a todos. Sí, Felipe, la paz para nosotros es ponernos en las venas del otro. Sí, Felipe, la paz para nosotros es ponernos en las venas del otro. Sí, Felipe, la paz para nosotros es ponernos en las venas del otro. ¿Aquí tienes ahí? ¿Aquí puedes darme? Hola. ¿Eh? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Esta es la verdad que es un mundo extraño? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Será que la alegría es importante para que no lo vayas? ¿La alegría es el secreto para ayudar a todos los que leemos de transformación? Es el lenguaje de paisaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!